Saludo especial, los saludo en esta oportunidad desde el centro de convenciones Casa de la Moneda, en la capital del departamento del Cauca. Hoy nos hemos venido a acompañar el lanzamiento de un programa que se denomina Cauca Incluyente. Va a ser la bandera, la apuesta a la educación en esta región del país. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante esta iniciativa? Hablamos con el ingeniero Oscar Rodrigo Campo, gobernador de los caucanos, para que nos entregara detalles de esta iniciativa. Bueno, estamos contentos hoy poder hacerle lanzamiento a los distintos representantes de las comunidades en el departamento del Cauca de una estrategia, una estrategia que es consciente de que el Cauca vive momentos hoy coyunturales importantes, que el Cauca empieza a tener aires de paz, aires de convivencia, aires de reconciliación y para ello debemos tener una mirada muy especial a la parte educativa. Nosotros hemos visto cómo a través de los años se refleja un diseño desde el Ministerio de Educación Nacional en los territorios, con algunos aciertos, con algunos desatinos, pero no con una estrategia que nazca precisamente de lo que es nuestra realidad. La realidad que hoy vivimos es que es un Cauca diverso, es un Cauca de indígenas, de afros, de mestizos, de campesinos. Es un Cauca con una riqueza ambiental enorme, un Cauca que nos obliga a mirar con muchísimo respeto las distintas cosmovisiones, los diferentes planes de vida y es para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, imperioso tener esos elementos que les pueda proyectarse con mejor convivencia, más preparados, más competitivos. Así pues que esta estrategia lleva invitación al Gobierno Nacional para que lo que hace a través del Ministerio de Educación Nacional, para lo que hace a través del Ministerio de las TICS, para lo que hace a través del Ministerio del Interior, lo que hace a través del Ministerio del Medio Ambiente, pueda conjugarse en esta estrategia, que no sean inversiones aisladas, que podamos nosotros hablar de los derechos colectivos de los profesores. Estamos de acuerdo que estos profesores, con mejores condiciones, pueden educar mejor, pero eso debe ir de la mano con la comunidad educativa, que son también padres de familia, que son los niños y niñas a quienes se les debe llevar estas mejoras en lo que queremos nosotros a través de esta estrategia. Asimismo, hemos puesto en consideración que además de los esfuerzos que hace el talento humano, que bien tenemos a lo largo y ancho del departamento, tenemos que hacerle una apuesta económica. Sistema General de Regalías, que podamos nosotros proponerle al Gobierno Nacional que nuestros recursos se vuelvan complemento de los recursos que se le están apostando. La jornada única es una apuesta del Gobierno Nacional que encuentra hoy dificultades. Nosotros queremos esas dificultades ayudarlas a solventar. Que el bilingüismo no sea un programa que no permita darle a nuestros jóvenes condiciones de competitividad. Por lo contrario, nosotros queremos que ese bilingüismo tenga sentido. Que podamos con el ICTEX, con los gremios, poder fortalecer toda la mirada y proyección a la educación superior. Apoyamos a la Universidad del Cauca en su proyecto de regionalización, pero asimismo apoyamos a las distintas universidades para que se vuelvan parte de esa cadena, parte de esa estrategia. Y queremos sobre todo a las autoridades ancestrales, a las autoridades comunitarias, a los sindicatos, a las organizaciones, que hagan parte de lo que es construir. No queremos que nadie se quede como algo aislado, que alguien se quede solo hablando de lo que es la inconformidad o lo que son los lamentos de lo que quisiéramos tener. No. Queremos es que Cauca Incluyente nos reúna a todos. No tenemos por qué tener caminos encontrados. Aquí tenemos una apuesta y la apuesta es que nuestros jóvenes, nuestras generaciones, tengan elementos que estén acorde a lo que el Cauca hoy vive en materia ambiental, en materia social, en materia económica. Y estamos convencidos que Cauca Incluyente va a romper esos viejos esquemas y que va a involucrar absolutamente a toda la comunidad educativa en lo que será, sin duda, un Cauca territorio de paz. Seguimos en este programa especial haciéndole seguimiento al lanzamiento de Cauca Incluyente. Vamos a hablar ahora con el líder de la cartera de educación del Departamento del Cauca, Elías Larraondo, quien habla de esta iniciativa, pero también desde la parte presupuestal. Cómo se piensa financiar, de qué manera se va a financiar y cómo se piensa sacar adelante. Aquí están los detalles. Bueno, muy contento. Ha habido una excelente convocatoria y una excelente respuesta a esta convocatoria que hace el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador para el lanzamiento de esta apuesta, que es una invitación a que todos nos comprometamos con el mejoramiento de la calidad y de la pertinencia de la educación en nuestro departamento del Cauca. Poder hacer esa articulación de recursos, poder hacer esa articulación de agendas, poder hacer esa articulación de voluntades que ha quedado aquí plasmada y que muy seguramente, desde un ejercicio decidido, con sentido de pertenencia de la gobernación del Cauca y de la Secretaría de Educación, vamos a poder atraer los recursos del gobierno nacional para aunar esfuerzos entre gobiernos locales, municipales y gobierno departamental y poder trabajar en las ocho líneas que hasta hoy hemos ido construyendo, recordando que este es un proceso continuo en el que todo el tiempo nosotros podemos aportar ideas, construir y decir hacia dónde debe ir la educación en nuestro departamento del Cauca. Hoy no podríamos hablar de unos porcentajes determinados, pero sí tenemos claro que hay unos recursos que son del sistema general de participación, que están en las alcaldías, están en el gobierno departamental, están en los ministerios. Otro escenario muy fuerte es el tema de la cooperación internacional, la empresa privada, que son apuestas que ya se vienen adelantando, solo que lo han venido haciendo de manera aislada. Ahí nosotros, con esa articulación, encontraremos unos recursos importantes y desde luego el resto o lo que nos falte para irnos consolidando pues lo encontraremos en los recursos de regalía que ha dicho nuestro señor gobernador está dispuesto a jugársela por esta gran apuesta. Nosotros ya arrancamos, ahorita estamos en toda la etapa de diseño, de implementación, pero ya tenemos proyectos formulados que presentaremos a LOCAT, ya tenemos memorandos de entendimiento, cartas de intención para consolidar las alianzas con los aliados estratégicos y por supuesto que ya hay también unos avances con los municipios de tal manera que en el 2017 ya nosotros podemos estar ofreciendo resultados en materia de Cauca Incluyente. Cauca Incluyente es ese gran llamado a que reflexionemos cómo estamos en materia de educación, si como vamos, vamos bien y si no, pues a sentarnos y decir en qué dirección vamos y eso es con platica, con recursos.